Una prostituta asesinó al que sería calificado como un asesino en serie. Sucedió en Virginia y con esto la policía cree haber resuelto otros crímenes que se habían cometido en varias partes del país. Julie Ferrer se une ahora en vivo y se encuentra con nosotros para explicaros exactamente lo que ocurrió. Julie, adelante. Gracias Pamela. Asimismo es, las autoridades están armando ese rompecabezas. La policía de Virginia ha catalogado el asesinato de Neil Falls como un acto de autodefensa y ahora diversas agencias, incluida el FBI, están colaborando para determinar si este hombre fue el asesino de cuatro mujeres y el responsable de la desaparición de otras más en casos muy similares registrados en otras ciudades. Esta comunidad en West Virginia parece estar más tranquila después de la muerte de Neil Falls, un hombre de 45 años procedente de Oregon, quien fue baleado por una prostituta que según las autoridades iba a convertirse en su próxima víctima. La policía indicó que el tiroteo ocurrió poco después de que Falls llegó al apartamento de la mujer respondiendo al aviso que ésta había puesto en una página de internet. Dentro de su residencia le apuntó con la intención de matarla. En el momento en que ella trató de huir, él intentó estrangularla y la mujer tomó un rastrillo para defenderse. Cuando Falls soltó el arma para quitarle el rastrillo, ella tomó el revólver y le disparó mortalmente. Aunque no quiso ser identificada, esta mujer contó impresionada que ella fue la que llamó al número de emergencia cuando la desesperada prostituta se lo pidió después de contarle lo que había hecho. Las autoridades encontraron una nota en uno de los bolsillos de Falls, que incluía una lista de seis mujeres entre los 19 a 30 años, con sus respectivos números telefónicos. También llevaba consigo esposas y un revólver. Después encontraron dentro de su auto una pala, ejes, más esposas, cuchillos, un machete y un recipiente con blanqueador. A partir de este hallazgo, investigan posibles conexiones de casos similares donde se han registrado asesinatos y la desaparición de varias prostitutas en Ohio y otras partes del país. Según este teniente de la policía de Charleston, basados en los objetos que le encontraron en su vehículo, Falls ya llevaba planes muy siniestros de hacerle daño a otras mujeres. Y ya las autoridades tienen el ADN de Falls dentro de un banco de datos para verificar si está conectado con crímenes cometidos también en Kentucky y en Texas. Y aunque él vivía en Oregon, tenía parientes en Nevada, escuchen bien, Iowa, Washington, Kansas, Nuevo México, California y Oklahoma, donde también se está investigando si pudo haber perpetrado otros asesinatos. Así que pendiente de esta historia. Sé que varios estados, Julie, al igual que estaremos, como mencionas, pendientes, esperando qué resultados arroja la investigación ahora con el ADN y las pruebas y la investigación. Así que estaremos pendientes. Gracias, Julie.